Raúl Espósito, socio hace 70 años del club, obviamente vitalicio, a quien le damos la bienvenida. Raulito querido, te saludo. Roberto Alonso y yo, Daniel Garazzo, te damos la bienvenida acá a la gente de Río. ¿Cómo te va, Raúl? Dani querido, un gusto estar al aire con ustedes y hablar de este sentimiento tan grande para nosotros. Bueno, es un gusto grande. Sí, no me recordé, los 18 años, esa época que éramos adolescentes, y bueno, estos chicos de ahora no entienden porque no saben lo que es esperar hasta los 20 y pico para ver campeón arriba, después de haber pasado toda la adolescencia sufriendo. Por eso yo siempre digo, y a todo aquel, no de ahora, de siempre, se me erizan los pelos cuando alguien me dice a mí que todos algunos lo han aceptado graciosamente, yo no. Gallina, nosotros pusimos la cara durante... bueno, vamos a dejar la parte de los primeros años que éramos chicos, pero después pusimos la cara en toda la cancha, a otro perro con ese hueso. Nosotros pusimos la cara durante 17 años y pico en toda la cancha. Exactamente, sí, ahí soportando año tras año cómo se nos escapaba el título de maneras insólitas e injustas, ¿no? Porque hemos visto cada equipazo, cada jugador de lujo, ¿no? Realmente. Dani, yo quería contarte, ¿qué me parece? ¿Por qué River es el más grande? ¿Te interesa que te cuente eso? Sí, por supuesto. Roberto Alonso te saluda, Raúl, un gusto que estés en nuestro micrófono. Roberto, un gusto, un gusto. Así que obviamente que nos interesa que nos cuentes toda tu historia y cómo viviste, y cómo lo vivís a River y por qué eres el más grande, ¿no? Claro, voy a tratar de ser bien explícito porque hay muchos chicos jóvenes que deben estar escuchando y bueno, también tienen que saber la historia, ¿no? Porque allá San Martín no lo conocieron y todos sabemos que es un prócer, como prócer para nosotros es Angelito y un montón de gente que realmente hizo una escuela, ¿no? Del fútbol argentino, Juan River. Cuando apareció el estadio, ¿te interesa, Roberto, que cuente un poquito de esto? No, contá todo lo que vos quieras. Acá tenés el micrófono abierto, tanto Daniel como yo, para contar, como te decía. Decimos la historia de nuestro querido y amado club. Así que empezá por donde vos quieras y tenés libertad absoluta. Hay algo importante para mí, que es la escuela que es River Plate, ¿no? El fútbol argentino. ¿Cómo nace esta escuela? Cuando el Estadio Monumental en el año 1938 se inaugura, bueno, un estadio así de esa magnitud, un estadio lujoso, en cierto modo, tenía que tener un equipo que con su juego también fuera lujoso, ¿no? Y de repente aparece en el año 41 o 46 una de las delanteras más recordadas del fútbol argentino, que era la máquina. La máquina, para los chicos, antes se jugaba uno, el arquero, dos y tres, una en medio campo, cuatro, cinco, seis, y arriba eran siete, ocho, nueve y diez. Era como una M, doble, M abajo, W arriba, que jugaba el siete más adelantado, el ocho más atrasado, el nueve de área, el diez un poquito para atrás, y el once el win izquierdo, en la época de los wines. Pero de repente, claro, apareció ese equipo, que todos subían, todos bajaban, unos entraban, otros salían. Ese equipo que yo no vi, que me cuenta, como me contaba mi tío, de noventa y pico años ya fallecido, que bueno, cuando él tenía mi edad, que lo vieron, ¿no? Todos subían, todos bajaban, unos entraban, otros salían, y al gol llegaba cualquiera de ellos. Tal vez el que estaba más lejos del arco. Era fantástico. Y bueno, ese equipo es la delantera más famosa del fútbol argentino. Decime, Roberto, ¿quieres que preguntarme algo? No, continúa, continúa. No sé si Daniel tiene alguna consulta para hacerte, pero de mi parte... Entonces, no, ese equipo, cierro con esto, era, viste, todos, 30 años después apareció Holanda, el 74, campeón en el campeonato de Alemania, que era así, de esa manera, ¿no? Todos suben, todos bajan, unos entran, otros salen, y te volvían locos con un estado físico admirable, ¿no? Bueno, esa fue la máquina 30 años antes. Sí, yo le agregaría una cosa más, Raúl, que está ligado con lo que decís. Cuando River construye el estadio, es la segunda mudanza, en función de la cantidad de socios que tenía, ya la boca le había quedado chica, se vence el contrato que el ferrocarril central argentino, ahí en Alvear y Tagle, ya no puede disponer, pero hay que pensar lo siguiente, ponete, o pongámonos en la cabeza de Liberti, vos construirías un estadio, el más grande entonces de Argentina, para una, este, para una afición, para decirle un término antiguo, que no te va a seguir, no lo va a llenar. Se construyó el estadio sabiendo que ya River tenía esa popularidad, iba a llenar el estadio. Sí, el hombre fue un visionario, y tanto como cuando compró los terrenos, decían que estaba loco, porque era un maldío, que se inundaba, uno de los directivos se puso a pillar ahí, diciendo esto es lo único que sirve para pillar, qué sé yo. Y el tipo dijo, si no lo compro River, lo compro yo, viste, y bueno. Y a partir de ahí, con el Estadio Este, y ahora, como está ahora, que es un orgullo, ¿no?, el Estadio Este, porque los que van ahí, el récord de partidos ganados consecutivos, realmente pesa jugar con la gente muy cerca, y la localía se hace muy, muy fuerte, ¿no? Después, este, todos los jugadores que han pasado, es una fábrica interminable, de acuerdo a esa escuela, ¿no?, que yo creo que se palpa desde adentro, y van saliendo talentos y jugadores impresionantes. Yo me acuerdo que, bueno, la ley tardaba de hecho. Vos decías que es una escuela, nosotros con Daniel nos debemos una charla con nuestros oyentes, porque siempre estamos, ¿quién es más grande en las inferiores?, y no me cabe ninguna duda que nuestra institución es la cuna de los grandes jugadores, más allá de que puede ser argentino u otra de los equipos, o algún equipo rosarino, pero yo creo que, no sé si coincidís vos, Raúl, de que la escuela de fútbol de River, los jugadores y los chicos que van saliendo de nuestra institución y a los lugares que llegan, es como para decir que River es la verdadera escuela donde tienen una base y una pertenencia y un estilo de juego que quizás otros equipos no la tienen. Sí, el tema, Raúl, ¿sabes cuál era? Que te está diciendo, Roberto, que alguna vez yo puse, no puse en duda, porque no tengo nada contra la Asociación Atlética Argentino-Lubre, es un club que me cae simpático, siempre ha jugado bien al fútbol. Ese eslogan, ese eslogan que ellos tienen, el semillero del mundo, ¿es tan así? Porque si es así River empezó esto, vamos a hacerla con Sibori, con la vete a Sibori, por ejemplo, o con Di Stefano, ¿es realmente argentino el semillero del mundo? No, argentinos, dentro de los clubes, entre comillas, llamados chicos, han sacado, nosotros, yo te puedo decir, un equipo de River que vinieron de Argentina, un equipo entero, ¿no?, con una calidad espectacular. Ahí había varios capos que han también trabajado mucho, el talento de los pibitos, y no me acuerdo los cebollitas desde ahí, de la época esa que salían, y bueno, después sí, iban a todo el mundo. Primero, antes de primero, no era el mundo, tenía que pasar por River, por Boca, Independiente, algunos grandes, San Lorenzo, ¿verdad? Después sí ibas al mundo. Después el mundo empezó a comprar jugadores como el Pupi Zanetti, y de Banfield, por ejemplo, directamente, qué sé yo, pero antes eran los de River y Boca, ¿no? Ahora este otro tema, por ejemplo, de la década, en cada década River tiene un 10 que es un mago, ¿no?, en la década de 70, el Beto Alonso, para los más pibitos, el jugador más grande que vi en mi vida, de repente exquisito, con un estilo exquisito, zurdo, reunía un extraordinario conjunto de virtudes, tenía habilidad, panorama, dominaba los efectos, una excepcional pegada, salto, cabezazo, llegó la pelota naranja de cabeza al loco, iba a participar en armar el juego, que como llevaba al área para definir, era extraordinario. Y aparte de un eximio que buscaba antes de tiro libre, tipo, hay que recordar, y los pibes que busquen en YouTube, a ver si encuentran el gol, a Alemania, en 1973, en Alemania, con la selección esa que hizo una gira por Alemania, ¿no?, que ganó 3 a 2 en gol del Beto ahí, de tiro libre, que es para poner un jugador. Te voy a dar, perdóname Raúl, hablábamos hace poco con Roberto eso, el mediocampo de ese equipo, ¿no?, Telch, Brindisi, Alonso. Sí, qué, qué, qué... Y estaba Vitrola allí, yo si no me equivoco. Y estaba Vitrola, hizo un gol. Vitrola hizo un gol, a los 4 minutos, pero estábamos hablando del año 1973, o sea, teníamos 20 años nosotros, ¿verdad?, y todavía no habíamos visto a Rive campeón. Pero después, eso fue en el 70, que no podíamos salir campeón por distintos motivos insólitos, pero después en el 80 pareció el Enzo. Y el Enzo, bueno, también diría todo, casi todo lo mismo que con el Beto. Y después te aparecía Aymar, y después de Alessandro, y después, qué sé yo, el burrito Ortega. Y qué sé yo, te puedo sacar de la galera una serie de jugadores espectaculares, como que aparecieron después de una selección. No nos olvidemos de Pachorra, tampoco, de Sabela. Que era, yo siempre digo, Raúl, que Sabela era 5 segundos más lento que el Beto Alonso, pero vos los ponías, si eran un calco, los dos jugando el mismo juego, el mismo estilo, cómo se paraban en la cancha. Le faltaban esos 5 segundos que le sacaba el Beto, viste, que hoy en la Fórmula 1, o en una carrera de auto, es una barbaridad, ¿no? Estos jugadores espectaculares que no tenían lugar por estos monstruos. Hubo ahí, para escribir un libro ahí. Porque Sabela tuvo que ir a triunfar a Estudiantes, y Pippa Borocito a San Lorenzo, y a Chile. O sea, hay un montón de jugadores. Vos sabés lo que es ser suplente, Alonso, suplente de Amadeo, Garrillo, qué sé yo. Ovejero, se comió varios bancos, ¿no? No, claro, te quedaba el culo, viste, sin la raya, porque te imaginas que tenías que resignarte a suplente de uno de estos monstruos, qué sé yo. La verdad que... Y Mostaza Merlo también, ¿no? Que todos los años le traían un reemplazante y jugaba siempre él. Ahora, estamos hablando de una línea media, JJ Merlo Alonso, 15 años tuvo. JJ Merlo, es una cosa espectacular, ¿no? Son estos jugadores muy sensibles a los afectos de cada uno, ¿no? Porque 15 años en esa época dorada de la vida, viendo 15 años en la misma línea media, chisputa, lo llegás a hacer con más de la familia, ¿verdad? Y de familiares que después no lo ves más, pero estos te quedan. Por eso una vez que lo vi al negro, al negro con la camiseta de los innombrables, no sé si... Hubiera preferido que me engañara mi mujer con otro y que el negro se pusiera a esa camiseta. Pero no... Escuchame, Raúl, y hay un error... Me hubiera causado menos dolor. Me hubiera causado menos dolor. ¿Eh? Hay un error... Digo que hace poco se cometió un error histórico porque lo previaron al Bocha, extraordinario, Bochini, otro de los grandes, por vestir únicamente la camiseta de un club. Pero se olvidaron que Mostaza Merlo también vistió una única camiseta en su carrera deportiva. Cierto, 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 cierto. Este... Otro jugador de década... Porque eso se lo destacó a Bochini, pero no se lo destacó a Merlo. Merlo fue la única... Mostaza, la única camiseta que vistió, lo sabemos, fue la de River, no otra. Sí, cierto, cierto. Ahí hay casos así como Amadeo, el gran Amadeo, que por suerte se hizo justicia cuando fue presidente honorario. Arquero, porque inventó el puesto de arquero ese hombre. Con los pies, con los... Qué sé yo. Y Amadeo... Decime, Raúl. Perdón. Vos perdón. Se tuvo que ir los últimos dos años de su carrera porque no le renomaron el contrato, pero él quería quedarse en River, ¿no? Eso hay que decirlo porque... Se fue a Colombia porque lo echaron, ¿no? Porque él hubiera querido irse. Bueno, sí, en Airoloque también estaba enojado, porque sí, igual hay una trayectoria impresionante. Es el que más jugó... Este partido jugado tiene, me parece. Está muy cerquita de Mostaza. No, creo que viene Carrizo, después La Bruna, después Merlo. Y después Negro López. Pero estamos hablando de 500 partidos. Hoy en día sería impensado que alguien pudiera lograr algo así. Impensado. Porque no, hoy a los pibes, Julián Álvarez, viste, en un par de años, dice, chao, desaparece en el mapa. Creo que todo el tiempo se han llevado a Tibor, y se han llevado a Di Stefano, muy pibes, también, muy jóvenes. Así que, bueno. Escuchame, Raúl. Escuchame. Sí. Tenemos que ir a la tanda institucional de la radio. ¿Nos aguantá dos minutos? ¿Seguimos charlando? Me parece muy bien, me parece muy bien. Si tenés tiempo, seguimos charlando, que es un gusto, sí. Por supuesto. Muy bien. Ya regresamos con la tanda, después de la tanda institucional de la radio, con este nuevo programa, correspondiente al martes 17 de octubre del 2023, de El Ángel de River. Ya volvemos.